El sector del automóvil sigue afectado tras el impacto nacional e internacional de la pandemia. La crisis del COVID-19 ha afectado principalmente en el stock de los concesionarios y en los respectivos tiempos de entrega de los vehículos, llegando a superar cinco meses de retraso. Esto ha devuelto el protagonismo al renting de coches. Por desgracia, hoy en día, por el tema de los semiconductores, tenemos un gran problema a nivel global, no es nacional ni de solo Ford, sino de todas las marcas, pues por el tema de la conectividad, los semiconductores que comúnmente los conocemos como los chips, pues en cuatro o cinco meses no vamos a poder matricular ningún coche nuevo por falta de stock. Los coches están fabricados, pero están esperando los semiconductores. Entonces, pues esperamos un final de año bastante duro, pero bueno, lo vamos a compaginar con el departamento de UBO, que creo que al no haber vehículos nuevos, pues el vehículo de ocasión va a aumentar en ventas. El virus ha provocado problemas en la cadena de suministro del motor y un estancamiento por la falta de semiconductores, que está parando cadenas, retrasando entregas e incluso cerrando fábricas. Muchas empresas están sumando pérdidas de hasta 50.000 millones de euros. ¿Cómo afecta al sector? Pues hemos tenido una caída de matriculaciones en torno al 40% en los dos últimos meses. La previsión es que para el mes de agosto ya no tengamos vehículos nuevos para poder vender y plazos de espera que están variando entre cuatro, cinco, seis meses, depende del modelo. Esto provoca que concesionarios como Móvilsa tenga un repunte de ventas en coches de segunda mano. Como así afirma José Luis Valero, responsable del departamento de vehículos comerciales, los proveedores de semiconductores no los facilitan porque no se están produciendo y esto conlleva a listas de espera en la fabricación de coches. Se espera volver a recuperar esta producción, como ya lo ha anunciado Fatoria Ford de Almusafes, que tiene previsto recuperar el turno de noche de producción a la vuelta de vacaciones, el próximo 25 de agosto.